Desde atrás, es algo rústico el partido por el momento, ¿no? Sí, se está poniendo áspero, ¿no? Sí, sí. Ah, pero piedra buena, mirá que regalito, si lo aprovechan muchachos, va Pichoda, aprovechalo, a ver, Pichoda, ¡qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Banfield, señores! Los 28 minutos, ¡qué terrible pelotazo! ¡Qué manera de pegarle la pelota, por favor, señores! A la Banfield, 2 a 0, un terrible gol, ¿eh? Un terrible gol, y sí, irá lamentablemente se va a ir. Por eso la bronca de Almeida, Almeida revolió su botella de agua mineral. Porque es cierto el exceso de alegría, pero muchachos, hay que pensar. Prichoda está amonestado, se quita la camiseta y después de este golazo, es cierto, hay otra forma de festejar. Qué verde el mediocampista de Banfield, que había entrado bien, el cambio de Almeida fue excelente. No solo porque le dio más dinámica, sino también por esto, por el remate de media distancia de Prichoda. Prichoda está amonestado, se quita la camiseta y después de este golazo.